Todo lo que está aconteciendo aquí en la Argentina, pero bueno, esencialmente nuestra localidad. Si bien, bueno, el tema mundial del coronavirus, bueno, también el dengue, que hay que seguirlo de cerca. Hay dos posibles casos sospechosos de dengue en Chipión que, bueno, hay que esperar los resultados. Esto se dio durante el fin de semana. Sí, así es, Rodrigo. El día sábado, bueno, se tuvo contacto con la primera persona que presentaba algunos síntomas. Inmediatamente se hicieron los análisis y, bueno, los análisis nos daban un caso sospechoso. Entonces, ante esa contingencia, inmediatamente, eso fue durante, bueno, en la mañana, casi mediodía, se organizó el bloqueo correspondiente para la tarde, ¿sí? El bloqueo que significa la fumigación intradomiciliaria y peridomiciliaria, que es la que es realmente efectiva, digamos, para atacar y matar al mosquito adulto que, digamos, que pudiera llegar a seguir transmitiendo el dengue. Sí, así que, bueno, se hizo así, efectivamente. El domingo tuvieron otros resultados, que también confirmaba otro caso sospechoso. Entonces, estos dos resultados se llevaron inmediatamente a San Francisco, desde donde se envían al Laboratorio Central de Córdoba, para ser procesados probablemente durante el día de hoy. No sé realmente cómo están trabajando con todo este tema también del coronavirus, el Laboratorio Central de Córdoba, porque es el centro de derivación de toda la provincia. Así que, bueno, apenas tengamos la confirmación o no de estos casos, vamos a poner en conocimiento, así lo puede transmitir a la comunidad. Por el momento son esos dos nuevos, dos casos sospechosos, ¿sí? Por clínica y por laboratorio. Y les recuerdo que en total tuvimos tres confirmados hasta el momento y estos nuevos dos casos sospechosos. Está bien, Paola. Bueno, parecía quizás o uno por ahí no veía mosquitos por ahí como si cuando, bueno, comenzó todo, pero bueno, hay que seguir con las tareas de prevención. También uno en el domicilio, porque todavía siguen dando vuelta. Así es, así es, Rodrigo. Pido encarecidamente a la población que nos bajemos los brazos con esto y ahora que estamos dentro de nuestro domicilio, que no nos queda otra por hacer, que quedamos dentro de nuestra casa o en el patio de nuestra casa, que también se entienda con esto de la cuarentena, que no hay que estar tomando mates afuera de la casa de la cuarentena. No, no, señor. El virus está o puede llegar a estar en la calle, ¿sí? Me refiero al coronavirus. Sí. Entonces tenemos que estar dentro de nuestro domicilio. Incluso recomiendo hasta quitarse el calzado cuando uno entra en su casa. Y bueno, hay que iniciarse, bañarse, dejar la ropa, ponerlo a lavar y luego continuar, digamos, saludar en todo caso a la familia. Entonces, el virus, como te repito, puede estar en las calles, ¿sí? Entonces tenemos que tomar esas medidas. ¿Adentro de la puerta de nuestra casa para adentro, para el lado del patio? No hay ningún problema. Pero, por favor, no estén en la vereda tampoco. Entonces, ya que tenemos que estar en nuestras casas, pongámonos a ver qué tenemos como reservorio que puede estar, digamos, generando o dándole lugar a que se reproduzca el aire a Egipti. Cualquier tapita con agua, cualquier balde que contenga un poco de agua, las piletas que por ahí ahora se han dejado de utilizar y ya empiezan su proceso, digamos, por ahí a lo mejor de puse pasión y quizá no está circulando el agua, no tiene movimiento. Bueno, ya se hace un ambiente proficio para que el aire a Egipti coloque sus huevos y nazcan otra vez más y más mosquitos. Recordemos que cada uno de ellos puede poner, dicen, hasta 1.500 o 2.000 huevos. Entonces tenemos que hacerle la vida imposible a que se siga reproduciendo. Pido encarecidamente, yo sé que es una costumbre, por ahí que tiene la gente un poco más grande, de juntar el agua de lluvia para las plantas. Les pido por favor, pero por favor, que no junten agua de lluvia hasta que haga frío, ¿sí? Hasta que va a ser bien la temperatura, menos de 15 grados, recién ahí junten todo el agua que quieran. Pero por favor, en estos momentos, ríguen con el agua potable. Entonces, no creo que haya tanta diferencia en regar una planta con agua potable que con el agua de lluvia. Es un generador, o sea, un ambiente espectacular el balde con agua de lluvia para que, o esos cachimbos con agua de lluvia, para que el mosquito coloque esos huevos ahí. Entonces, hagamos este esfuerzo, ya sé, le estoy pidiendo otro esfuerzo, quedarse en la casa, no juntar agua de lluvia, pero por favor, tenemos que eliminar el mosquito, tenemos que reducir totalmente la población. Y otra cosa, mantener los paques, mantener el césped corto, fíjanos, como te dije recién, que no haya nada que pueda llegar a convertirse en un reservorio de agua para que coloque los huevos en mosquitos y nazcan más aguas de lluvia y sigamos propagando el dengue. Tenemos dos nuevos casos sospechosos, ¿sí? O sea que el dengue todavía no se fue de acá de nuestro pueblo. Tenemos que poner, hacer el esfuerzo todos, todos y cada uno. No, esto es una cuestión de responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que, encarecidamente, como les pido, que se queden en sus casas, que hagan la cuarentena, que no lo tomen como, ya lo dijimos tantas veces, como algo de vacaciones, como un tipo de juntarse con sus amigos. No, señor, respetemos. Fíjense cómo se fue a Italia y a España por no haber respetado esto. Creo que nuestro presidente ha tomado las medidas bien a tiempo, bastante a tiempo, de proponer esto de la cuarentena, hacer el decreto y todo. Entonces, respetémoslo, porque si no, vamos a estar peores que los otros países, lamentablemente. Así que, les pido, encarecidamente, y a vos, Rodrigo, que los siga recordando constantemente en la radio. Es una cuestión de todos, una cuestión de cuidarnos entre todos. Sabemos que hay un caso positivo de coronavirus en Brinkman. Entonces, no estamos tan lejos. Estamos con 35 kilómetros, ¿sí? Entonces, seamos prudentes, por favor, seamos prudentes. Te quedan algunos días, yo supongo que se va a prolongar un poquito más. Pero, bueno, banquemos esto, banquemos esto, que no es por cada uno, sino por todos. Es por mí y por el resto, por el resto de la gente. Sí, justamente te quería preguntar, Paola. Bueno, hubo uno en mortero en su momento, ahora un caso en Brinkman. Bueno, me imagino que aquí están atentos del equipo de salud. Aquella persona que tenga algún síntoma, bueno, debe llamar por teléfono. Sí, así es. Mira, tenemos varios teléfonos disponibles, cualquiera de ellos que llamen, se estarán comunicando seguramente conmigo. Sí, aquí los tengo para darlos a conocer, sí. Sí, que es el, bueno, 154-400-74, ese es un teléfono que tenemos disponible para WhatsApp, exclusivamente para consultas por fiebre, fiebre más tos o fiebre más dolor de garganta, fiebre más dificultad respiratoria, ¿sí? Sí, entonces, en ese teléfono se será consultada vía WhatsApp o por llamada. Allí los va a atender el doctor Pedro Lagos, ¿sí? Y él los irá interrogando un poco más hasta terminar derivándome o no la consulta, si así lo requiriera. Después tenemos el teléfono del CAPS, que los horarios ya creo que como no lo saben, de 7 a 13 y de 16 a 20, que es el 493-333, donde van a estar atendiendo las secretarias y me van a ir derivando los casos. Y el teléfono de urgencia, que es el 1544-0059, que eso lo tengo, constantemente lo tengo yo, y he recibido varias llamadas, ¿sí?, de la gente consultando por diferentes patologías. Y bueno, a quien requiera la atención, yo inmediatamente le digo, bueno, nos vemos en el centro de salud, combinamos el horario y todo, siempre con la precaución de que no haya por ahí otras personas o que no se aglomeren. Y bueno, ahí en el centro de salud, gracias a Dios, bueno, realmente a Carlos, que se preocupó mucho, tenemos todos los elementos para la protección personal, que son los guantes, barbijos, patas, también las antiparras, para poder realizar la atención de aquellos pacientes, principalmente que tienen tos, ¿sí?, para evitar justamente el contagio. ¿Cómo ves, Paola, la cuarentena? Bueno, aquí en Alto de Chipión, me parece a mí que, bueno, creo que de a poco se va tomando conciencia, algo que también pasa a nivel nacional, en cuanto a la gente, por ahí uno veía el viernes, parecía que era más o menos normal, después fue bajando el sábado, el domingo. ¿Cómo ves aquí en Alto de Chipión? La mayoría de la gente, bueno, ¿está acatando esto del aislamiento obligatorio? Mira, creería que sí, creo que la gente comprometida se ha guardado en su casa, digamos, lo está acatando, está acatando la cuarentena. Por ahí, si llegan a ver gente que esté dando vueltas, bueno, den aviso a la policía, la policía irá, le pedirá la documentación necesaria, aquellos tienen, algunos tienen permisos especiales para circular, y bueno, si no, demostrar cuál era la actividad que estaba realizando para poder estar circulando por la localidad. Pero bueno, vuelvo a repetir, por favor, esto es una cuestión de responsabilidad de todos para que no llegue este flagelo a Alto de Chipión, y depende de cada uno de nosotros. Seguro, Paola. Bueno, te agradezco por estos minutos, no sé si querés comentar algo más, recalcar algo más al respecto. Sí, sigo siempre recalcando los pilares de la prevención del dengue, que son el cuidado personal, es decir, el uso del repelente, que lo recalcamos siempre, o sea, no porque pasemos ahora a otro virus, vamos a dejar de usar el repelente y cuidarnos de no tener mosquitos dentro de nuestras casas. No, por favor, uso del repelente, después el descacharrado, el desmalezado en los hogares de cada uno, y el aviso inmediato al médico, o sea, la concurrencia inmediata al médico en caso de fiebre. Yo diría más que el caso de fiebre, también el caso de fiebre, dolores musculares, dolores articulares, porque este último caso, digamos, no fue tanto el tema de la fiebre, sino los otros síntomas. Entonces, pero como estamos tan esperando, digamos, por ahí los casos, y enseguida los enviamos al laboratorio, bueno, ahí no surgió la alerta y proceder de esa manera. Pero la consulta no nos molesta, así que llamen, consulten, estamos disponibles las 24 horas, yo por lo menos, para evacuar la consulta que sea. Les pido prudencia por ahí con el tema de las fake news o las falsas noticias, estos audios que circulan con estos dichos que terminan de volver locos a todos con esta paranoia que estamos viviendo. Pido mucha prudencia con eso. Fíjense que este tipo de audios no dicen a quién pertenecen, fíjense en eso. No dicen que el director de salud de tal lado se presenta por ahí y dice, dice, su número de documento y larga la noticia. No, no lo dicen. Es cualquiera que saca la noticia así como una primicia, con una irresponsabilidad total, generándonos más miedo y pánico del que estamos viviendo. Entonces, ante esos audios o esas noticias, por favor, no las difundan, no las compartan, no las proponen más. Porque, bueno, eso sí realmente molesta, porque es un acto responsable. Bueno, gracias Paola. Seguramente la seguiremos. También, bueno, la guardo de los resultados de estos dos casos sospechosos de dengue, para, bueno, para ver si se confirman o no. Así que, gracias como siempre, que tengas buen día. Bueno, obviamente. Buen día para vosotros.